Con la ausencia de jugadores importantes en la nómina de cafeteros como Camilo Londoño que hace varios días se está entrenando, pero que aún se recupera de la cirugía de apéndice y no es segura su participación en la próxima fecha y Roger Cardona que posiblemente no juegue más esta temporada, el equipo incluyó al cierre de la primera ronda un jugador que debutará este fin de semana ante Manizales. La idea es poder jugar el viernes y el sábado, ya estamos a la espera de la orden del cirujano para que nos autorice, no veo la hora, realmente sí que me juego. Bueno, él llega por la razón de que nosotros solo tenemos un solo point guard, un armador y él va a ayudarnos a llevar el equipo a poder tener, digamos, otras opciones dentro del equipo para lograr conseguir una consolidación del mismo equipo. Este deportista de raíces colombianas se encuentra en Tierras Quindianas desde la semana pasada y se prepara día y noche para su presentación en el Coliseo del Café este viernes y sábado. Solo quiero ayudar al equipo solamente para ganar, hacer todo lo posible para ganar. Solo voy a traer mi intensidad en la defensa, correr, armar el juego, hacer lo que yo mejor sé hacer y jugar para el equipo. El objetivo es fortalecer al equipo y asegurar partidos menos ajustados para cafeteros. Aseguraron desde el equipo que con este refuerzo se podría disminuir la presión en el juego y se tendrán más opciones de cambio a lo largo del encuentro. Todo esto con una única meta de recuperar el liderato en la tabla de posiciones y seguir entregando al departamento las alegrías que solo el baloncesto profesional le hace sentir a su hinchada.